A unos días de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que fue hallada una cámara de grabación en uno de los salones de Palacio Nacional, el mandatario mostró a la prensa el artefacto encontrado. Miren, este es el aparatito. En la sala de… pues no es de junta, es lo que era el comedor, allí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios, yo he publicado algunas imágenes sobre este salón. Estaba en una de las salas donde asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo y nosotros no aceptamos que nos salgan propuestas indecorosas, en fin. Este, no hay nada que ocultar. Los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada determinado tiempo. O sea, sí, sacando las imágenes. El presidente negó que el gobierno vaya a denunciar este hecho. Yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo y quienes me ayudan, el gobierno, lo mismo. No vamos a distraernos, tenemos que sentar las bases para la transformación del país. Y aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije con todo respeto, están derrotados. Acuérdense que nosotros hicimos el compromiso y se está cumpliendo, estoy pendiente, de que el gobierno no intervenga teléfonos, que ya no haya lo que nosotros padecimos cuando estábamos en la oposición, espionaje, ni para periodistas, ni para opositores, para nadie. Entonces, eso se ha garantizado. Esto puede ser de gente de fuera.